bienvenidos soy tonyon y volvemos a satisfactorear hoy un hacker de discos duros nos dimos un paseíto en el último episodio cogimos 160 más los que tenía por aquí no sé en total sumaba casi 190 trocitos de animal que los he convertido todos en adn en cápsulas de adn y las he convertido todas en ticket más las cosas que me trae el perrete de vez en cuando que me trajo unas cosas de aluminio y uno super no sé unos cubos de super a cero no sé qué y me han dado como tres o cuatro tique así de golpe 34 tickets así que desbloqueado maravillas maravillas de construcción todo discos duros tengo demasiado jacky rotor de acero no tiene no pinta mal la verdad no pinta mal esto que es alambre fundido este pinta peor sílice económico no y este plancha de hierro soldada no sé rotor de cobre no aparte necesita tornilla cos no 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 huye de los tornillos alambre de caterio tampoco y turbo alambre fundido bueno no es el mejor carbón vegetal maravilloso pero no al más armazón de acero este seguramente tiene buena pina hay que estudiarse los un poco de estudiar menos bastante me queda aquí un volver a analizar tubería de hierro este es seguro me ahorro el carbón por tener todo lo que sea hierro que es el mineral más común del juego y te ahorres un mineral más escaso como es este seguramente este también está bien porque esto es hierro este también está bien estos dos están muy bien o qué pena pero bueno imaginaros coges este y con hierro hace tuberías coges este tienen las tuberías que has hecho antes de hierro y con ahora y con cobre hacer rotores ya has quitado el carbón de en medio el acero de en medio prácticamente el rotor de cobre no porque tenía los tornillos sino el extrato en este pues a lo mejor está bien también hay que son muchos que buscar más discos duros una cosa que ha aprendido viendo la gente está de tips para satisfactorio es que mientras dejes la receta aquí sin coger por ejemplo este que este no me atrae y este no sé si es bueno pues en vez de volver a analizarlo o coger uno por cogerlo y quitarlo de aquí es mejor dejarlo aquí porque mientras estos están aquí no vuelven a salir en los siguientes discos duros es decir todos los que aparecen aquí se quitan del pool de objetos de la bolsa de objetos donde después hace un disco el nuevo disco duro hace su recolección aleatoria de que receta enseñarte porque es aleatorio todo contra más objetos desbloqueas en los hitos o en la man y más salen hay más recetas de escoger si estás buscando una en concreto imaginaos que estamos buscando esta nosotros en concreto o esta o la que he visto antes que no ya no ya no está no era la de hierro los tubos de hierro he perdido dónde está tubos de hierro bueno imaginaos que esa que estás buscando esta y y el pool de objetos tiene 100 tienen 50 objetos pues vas a tener un montón de posibilidades hasta que te salga esta pero si tú aquí vas dejando las malas por decirlo de alguna forma o la que no sabes si te van a interesar de momento o no tienes más posibilidades de que te salga la que estás buscando no sé si me ha explicado reduces el pool de objetos posibles dejando las cosas aquí si ahora necesitas una por ejemplo si vamos a empezar con el acero pues quizás es muy buena idea coger esta o esta incluso mejor esta aunque ya está la quiero también pero bueno entendéis que ahora voy a cerrar con el acero seguramente esta nos va a interesar un montón pero un montón mira la receta normal del lingote de acero son tres de hierro y tres de cobre y da 3 a 45 por minuto esta gasta 2 y 1 pero va a 10 por minuto y te da 4 te da un lingote más gastando menos minerales pero va mucho más lenta o sea que pensárselo a mucho más lenta eso ya no me mola tanto lo dicho nos vamos a hacer ahí nos vamos a hacer tenemos que hacerlo de acero he quitado ya el generador de bio hay el generador he quitado de aquí aunque deja esta pared por si acaso de esto todos los generadores de biomasa los generadores los quemadores de mi masa porque ya no lo necesitamos tenemos la supergeneración de carbón que nos da 600 y deberíamos ir a doblarla en cualquier momento y a ponerla bonita berrete de bravo de bravo y bravo dónde estás recordar que se llama de bravo no veo te ayudo a buscar una bomba nuclear tráeme una bomba nuclear por favor que seguro que me da muchos tickets tendría que estar por aquí lo he perdido de vista cada cinco o diez minutos más o menos te da algo o cada o no sé cinco o diez minutos satisfactorio pueden ser como media hora en el tiempo real como el básquet ya sabéis pues no está bueno ya aparecerá berrete musicote no no está placas inteligentes el ascensor nos pide mil placas inteligentes y se hacen con las placas de hierro la plancha de hierro reforzado y los rotores plancha de hierro reforzado es la tercera planta donde está nuestro amigo willy o globo y los rotores están aquí si no recuerdo mal también para arriba por favor a ese planificador va a echar fuego en breve aquí tenemos rotores como veis tenemos ya está a tope quizás habría que poner otro container y por aquí y ya esquivo falta y ahora que me subo yo lo que hacer escaleras por aquí bueno vale también me sirve aquí estamos fabricando tornillos y más tornillos y más tornillos porque es el fin del mundo y aquí tenemos nuestra fabricación de placas como asustes no no pues es pero tú quita aquí está lleno el contrario de arriba está hasta los topes ya y este de aquí pues bueno he cogido yo un montón para hacer cosas por ahí para los hitos pedían muchas tenemos 5 por no me hagas calculado 2400 unas 3000 entre encima y las que hay por aquí 3000 plaquitas tenemos que juntar las plaquitas estas con los rotores y fabricar 1000 y ahora mismo ahora mismo me importa lo voy a decir mal me importa poco hacerlo bonito porque todo esto lo moveremos a la nueva factoría modular de tonio muy un reto en ingeniería colosal rotores justamente tenemos ya los nuevos soportes de pared de cinta que los queríamos para esto y también si os fijáis aquí hay hay rotores esperando y mira cómo asomar la cabecita con un poco de vergüenza estos rotores hay que llevarlos ahí o allí pero ahí arriba vamos a poner el ensamblador donde están tenemos un montón de espacio y además están las placas inteligentes de las placas referencias vamos a quitar esto y vamos a probar esto en mk2 normal vamos a probar si cómo va esto de la pared se pone automáticamente vale quiero reto yo te engancho aquí no quiero esto puedo alternar puedo control cambio rápido no cambio rápido como es mirar holograma tampoco hay una forma pero podemos lo haremos así 3 marcharemos por aquí está rojo por alguna razón así se ha puesto bien y se engancha recto recto se pone rojo sí no se estuviera a diferente altura al mejor lo he puesto más abajo vale sí claro mira ese soporte está arriba y este soporte está abajo de la línea donde termina la de esto le he puesto mal dámelo y el soporte se ha quedado ahí tenemos que aprender tenemos que aprender entonces yo hago así te he visto así así no entiendo de aquí no nos vamos hasta que salga si yo quiero hacer esta no sé qué modulares y no sé ni hacer una cinta ya lo sé que queda un queda mal a la porra qué bonito ya está acá queda bonito que sí ha quedado bonito ya está punto a ver dónde van cada uno este va hasta aquí vale entonces tú que sales de aquí vas por la pared todo maja y a ver vas a hacer mira ves está hecho la curva bien y ahí se te engancha aquí a hacer la curva más no pues te pongo por aquí aunque estés flotando así un poco para arriba y tú podrías hacer así aunque no cabes no así queda peor de momento así a ver recto normal no cambia vale entonces ahora este es el sencillo en teoría ahí 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 pero de la otra forma por favor con todo bueno esto es más difícil de lo que parece que os reís de mí y reiros con ganas porque lo estoy haciendo mal sí así a ver desde aquí ahora te elevas un poco o no a ver recto por favor recto por la pared he visto que lo hacen así no sé cómo lo pongo así ves ves que hace esto pues ellos son capaces de hacer que se vaya a que la curva cambie de grado pero yo no veo ninguna tecla aquí h será la h y las teclas del cursor no se puede desplazar no copiar estructura cambio rápido menú de construcción no lo entiendo no lo entiendo quiero aprender el truco pero no lo sé vale a ver oye ponte allí por favor qué te pasa que te duele sí mismo ya está y así pues han quedado perfectamente alineadas a la pared y totalmente rectas ahí nos datos a que no a que no ya es perfecto eso pensaba yo vale ahora por donde llevo yo esa voy a tener que llevarla por arriba entonces hacemos así el invento el invento del almendruco ahora hacemos así ahora de las pasas negras va a salir de ahí exacto todo torcido perfecto eh tenemos que aprender a construir así a la vez ya está bien por la parte de arriba del todo tienes que ir por arriba del todo ahí mismo ahí mismo vamos en modo recto no modo por defecto modo recto peor aún vale ahora aquí en modo recto giramos pero yo quiero llegar hasta no sé dónde eh como lo has hecho más o menos ahí bueno ha quedado un poco curro hacia abajo es tan difícil es claro el problema es que ves los vídeos y te vienes arriba guau yo hago esto esto parece fácil si es un momento si son dos clics y bueno y después pasa pues lo que pasa lo que estáis viendo y si a vosotros os va a pasar lo mismo o sea pues ni es tonto pero hasta cierto punto eh 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 ah no que tengo que llegar hasta aquel del fondo es que iba te voy a dar una patada que te voy a enviar con la mantarraya aquella y si ríete y míralo hijo de tu madre pero hasta allí hasta la mantarraya vas a llegar te invito a que se ríe de mi el insulto o el amenazo y se ríe como diciendo jaja tú vas listo eh qué desde aquí no puedo ahora eh sería algo así y ahora curvamos curvamos he dicho estoy en medio o algo me caí jajaja a ver quitar quitar construir ahora sí construir construir destruir 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 he dicho destruir construir perfecto maravilloso Demasiado cerca Demasiado cerca ha dicho Que te destruyas No sé qué le pasa Tú también Que te destruyas Aquí Ahora, ahora sí Ahora sí Un poco más fuerte Maravilloso Entonces, cogemos una de esas La metemos aquí Y la enchufamos Recta Bueno, todo lo recta posible Ya está Mira, mira, qué bonito Qué bonito ahí las cintas Dando vueltas por arriba Es horrible No lo mire Qué bonito Entonces Para hacer este edificio Aún más bonito Deberíamos hacerlo De cementito De cementito De este Tengo pared de cemento No, sí, aquí Puro base Pero Me parece que se puede Super personalizar Paleta de estructura De hormigón Por defecto Ah, estos son los colores Por defecto Aquí, materiales Esto Pimiento No, pared de hormigón Entonces, yo si hago así Oh, oh Qué bonito Y qué rápido Soy el mejor pintor del mundo Tenemos esto de hormigón ¿Veis? Mucho mejor Ahora que sí Mucho más bonito La verdad es que no Pero La verdad es que no Pero dejarme Por mi ilusión Por favor Entonces, lo hacemos así Así, así Así Ahora cambiaremos los solos también Así, así, así Así, así Al menos no parece Una caja zapato amarilla De butanero Ahora parece un Una cosa muy antiséptica Pero bueno Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Perfecto Tranquilos, tranquilos Ahora haremos alguna cosilla más Hormigón Hormigón Más hormigón Vale, entonces Sería algo así Entonces cambiamos Los colorines Y patrones Ah, las pegatinas Vale, vale Los colorines Y le ponemos Este Ahí está No sé qué Se ve poco Pensaba que se iba a ver más A ver Colorines Verde Este Pero como aplico Uno o el otro Porque si yo hago aquí Se pone amarillo Funciona esto Porque aquí hay dos colores En teoría ¿No? Hay este y este Mate y por defecto Y brillo Pero como aplico Uno o otro Al cambiar esta paleta Se aplicará el cambio A todas las estructuras Que la estén usando Ay, espera, espera Personalización ya aplicada No, no, no Editar Nada Cargar preajuste Fixit primario Fixit secundario Cimiento primario Cimiento primario Cimiento Cimiento secundario Mono de pionero Hormigón primario Es blanco Cimiento primario Es oscuro Ya me lo he cargado todo Esto es el naranja asqueroso Yo quiero estos dos A ver, un momento Tengo que aprender No me deja ¿Puedo arrastrarte? No, no No, no, no es así ¿Botón derecho? No Tengo que aprender ¿Me cambios? Me están engañando Mira, ah no Se ha puesto gris Ay, bueno No lo sé A ver Mejor que esto está Pero claro Esto está muy feo Tengo que aprender A aplicar los colores Y tengo que aprender A hacer cosas Cosas Vale, a ver Tenemos rotores Dejamos de enrollarnos Tenemos los rotores Allá arriba Y el No sé si puedo subir Por algún lado Y las planchas De esto Vamos a conectarlas Ya quité la escalera De aquí Maravilloso Por aquí Tengo que poner Algún tipo de escalera Interior O algo Para poder subir Porque esto es un rollo Físico Por acá Vale, aquí tenemos Los rotores Esperándonos ya Y ahí tenemos Los Por aquí Tenemos los Las cintas Las planchas Estas Estoy poniéndome cada dos Pero en verdad No hace falta Entonces Vamos a hacer Un Un Por la pared Otra vez A ver si le cogemos El truco del todo Ya Porque no te has puesto Hola Porque dice que está recto Por aquí Me estás liando Satisfactor Bueno Los tenemos aquí Aquí ya tenemos Las planchas Estas Están ahí arriba Las planchas Sí Necesitamos Un Ensamblador Dos Pero bueno De momento Uno Vamos a ver Te puedo poner aquí Y si es al revés Mejor Tú tienes que fabricar ¿Dónde estás? Esto Estructura versátil Necesita los cubos Y las cosas de acero Y cableado Los estratos Y cables Son dos cosas de acero Este es el único Que no necesita acero Vigas industrial Reforzada Una cosa de acero Y cemento Esto los he hecho a mano También Esto los estoy haciendo a mano El carbón compactado No es carbón Yo pensaba que podía generar carbón Y no Es combustible El extractor El motor Bueno Tenemos cosas aquí que fabricar Lo primero esto Que nos interesa ir fabricándolo ya Para el ascensor Entonces ¿Cuánto necesitas tú? Dos por minuto Dos por minuto ¿Cómo? Que podría poner Diez mil ¿Me estás diciendo eso? A ver De momento Vamos a engancharlo así Lo dicho Para que vaya fabricando Mientras nosotros Hacemos otras cosas ¿Por qué? Así Maravilloso Así bajas con más velocidad Exacto Míralo Míralo Qué velocidad Vale Entonces Rotores Y cosas de estas Electricidad Por favor Tú mismo Te vienes aquí Y acá Y Aquí Metemos Metemos Container Organización Container Uno de estos Y nos sobra Ahora ¿Estás trabajando? No ¿Por qué? Inactivo Ah bueno Sí Si no Es normal Que no Vale Ahora Ahora sí Vamos Planchas Ahí está Construyendo Como veis Va a la velocidad De la luz Y nos da Dos por minuto Y necesitamos Mil Son 500 mil Todo Pero bueno ¿Qué vaya haciendo? Ya Ya fuera de vídeo Montaré esto De alguna otra forma Un poco más No hace falta Que sea Súper bonito Pero Es que esto Solo se usa En el ascensor Y entonces Ya quisiera hacerlo Con el nuevo Sistema modular Este que os digo Listo Estoy haciendo Un montón De pruebas Aquí en el Porque llevo Un buen rato Aquí liado Entre una cosa Y otra Se va a quedar Un episodio Un poco extraño Aquí en el Diseñador de planos Estoy intentando Hacer este Sistema modular Que os he mencionado Un par de veces Quiero subir Quiero subir Ah claro Que le he puesto Ahora una Más de altura Que triste Necesito el A ver Desde la piedra Aquí Toma carrerilla Aquí Nada Un segundito Tengo Un pequeño problema Rampa 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 Ya tengo Demasias cosas Por aquí A ver Transporte Paredes Pimiento Si la rampa Estaban aquí ¿No? Aquí Ya es que Tengo tantas cosas Desbloqueadas Que ya Eh no Ahí no Por favor Ponte fuera Del plano El cacharro Este de los planos Es bastante Delicado Por decirlo De alguna forma Porque en cuanto Algo se sale O pisa Esa línea blanca Se queja O no Porque a veces O sea por ejemplo Esto está a ras De la línea blanca Yo aquí Puedo llegar a meter Una pared De uno Y no se queja Pero Aquí En la diagonal Me va a dejar mal ahora Tampoco se queja No Espérate A ver Que te estabas quejando Yo meto esto aquí Y aquí ahora Ay ahora no se queja Para dejarme mal Que desgraciado A ver Lo conseguí No sé cómo Lo he vuelto a conseguir Eh Algo que se salga Antes me decía Se está superponiendo Con el diseñador de planos Por alguna razón Ahora ha funcionado No tengo muy claro por qué Eh Pero ahora ya no lo necesito Porque he idea de otra forma Es así Bueno Estos son pruebas Estoy intentando Espera Quería subir arriba Para desenarlo Estoy intentando Aparte no consigo Que me quede el cemento Como tiene que quedar Pero Esto sí o sí quiere Esto de aquí arriba Prometo Que ha sido sin querer Pero Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando La idea es hacer Una base Para las futuras factorías Esto es un solo técnico Por decirlo así Un solo Solo falso Por donde irán Los Las tintas De forma hexagonal Ya sabéis que el canal Tiene el motivo Hexagonal No me preguntéis por qué Porque ahora mismo No lo sé Lo pensé hace años Y era muy bonito Y ahora pues ni me acuerdo ya Así que tan bonito no era Entonces tiene la forma hexagonal Y he hecho Usando el truco Que os comentaba antes Que no me salía Creo Ahora me ha salido perfecto Ya le he pillado el truco Espera La pared esta Fuera Quita Aquí Entonces Esto está bien hecho Este está bien hecho Pero este está mal Este de aquí está mal ¿Por qué? Porque lo he hecho Intentando hacerlo De una forma normal ¿Y qué significa normal? Pues yo ¿Qué es esto? No Bueno sí Ya me sirve Yo lo pongo Aquí Aquí Y me dice Es que me caigo en el agujero este Lo pongo aquí Y me dice No Eso está ya Fuera de no sé dónde Pero si le damos a la H Y a los cosorcitos Lo hacemos así Y se viene para acá Y te dice Aquí sí puedo ponerlo Perfecto Y dices tú Ah ya lo he conseguido Forma diagonal exacta No Queda aquí Este piquito Este Tock Tock factory Me da tock Me da tock Entonces La forma que he encontrado De hacerlo bien Y es como lo hacen Vamos a quitar esto ya ¿Qué más? Este Vale Y es como lo hacen Los cracks Que os decía En algún momento Es con las barreras Entonces Tú Un giro completo Son seis Un giro completo Un giro de noventa grados Son seis Con lo cual Cuarenta y cinco Son tres Pin Y pin Y dices tú ¿Y qué hago yo con esto? Lo que tienen las barreras Es que se pueden colocar En Infinitas posiciones Es decir Pueden girar completamente Y tiene una granuralidad Bastante bestia Incluso pesa Apuntando el control Que salen aquí Donde meterlo Salen un montón Entonces Los cracks De estas cosas Usan las barreras Para hacer trampa Entonces Ahora cogemos un cimiento Y fijaros Que lo estoy poniendo Lo hacemos desde aquí Y parece que sale mejor Por alguna razón ¿O no? Uy no me voy a dejar mal ahora Antes lo he hecho Sin usar la H Quiero hacerlo Sin usar la H Por favor Nada Voy a tener que usar la H Entonces fijar Como pone Bloquear holograma Desbloquear holograma Entonces No Así no Aquí Así 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 Click Y tú lo mismo Ya os digo Que antes Lo he hecho No sé cómo Apuntando aquí arriba De alguna forma Pero se ha hecho Sin esto Pero bueno Da igual Con esto Debería quedar bien El primero Que se pone verde Amarillo Nos cargamos esto El ratón Me está fallando bastante Tengo el botón Izquierdo del ratón Ya roto Quizá la culpa La tenga cierto Clicker en otra serie Entonces Perfecto Un ajuste Maravilloso ¡Ay! ¿Y qué pasa? Que Oye Que no tenemos Lo que yo quiero ¿No? Un ratón ¡Ah! 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 No va bien El click Pero para nada Entonces ¿Qué pasa? Que yo quiero ahora Un suelo Aquí poner un suelo Abajo Pues bueno Lo puedes ajustar Y se supone Que es este ¿No? Pero Si lo hago así Y lo pongo En vertical Abajo Y aquí Lo tenemos con cuidado Tenemos que hacer En esta de la izquierda Y ahora En esta de la derecha Aquí Perfecto Nos cargamos Lo del medio Y tenemos Nuestro suelo modular Uy Bueno Nuestro suelo técnico Por decirlo de alguna forma Que cabe exactamente Estaba haciendo medidas Cabe exactamente Un de estos Sin clipear Bueno ¿Cómo podéis sacar Paracaídas En este fruto? Bueno Vale Se supone Que no clipea Ahí Yo Ahí cabe Una hoja de papel Que lo he probado antes Entonces Ya solo me quedan Estos dos ¿Sí? Vertical Por favor Abajo Vertical Por favor Abajo Borramos 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 Maravilloso Vale Nos han quedado Esos ahí en medio Que debería quitarlos Pero es que Al haber visto Lo de arriba Me han salido dudas Bueno Tenemos nuestro suelo técnico Ya solo faltaría Poner paredes Estaba mirando De cómo poner las paredes Cómo quedan Esta con esto O la de la puerta 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 Eh Ule Se ha puesto ahí Aquí me dice Que no Porque Se superpone Con un espacio Otro objeto Solo se puede producir Solapamiento Diseñador de planos Parcialmente supuesto Este es el mensaje Que me daba antes Por alguna razón Mira aquí sí me deja Pero ahí Me dice que se superpone Con el El de este de planos Con el diseñador de planos Yo no lo entiendo Y ahí lo mismo Ahí voy a hacer Me lo dice A veces no Y ahora esto No me deja En cambio aquí Sí me deja Pero yo quiero hacer Este Este cosa Bueno Las puertas no van aquí Las puertas van a ir Aquí En las rectas En las cosas planas Supongo Entonces Si la pongo Ahí La puerta queda bien Si la pongo Si la pongo Una pared de uno Ahí Perfecto Puerta por favor Si la pongo Aquí Pues tenemos un problema Que hay un escaloncito Y Un true No Se puede arreglar Si Se puede arreglar Si Contando Bueno No está eso Vamos a pensar Que eso no está Contando que dentro Va a haber solo Ahí está Ponemos una rampita Y ya está Habría que poner Estos rampitas también Porque desde fuera No se va a ver Pero Claro Vas a tener rampitas Para un sitio Que se supone Que van a ser Todo cintas Un poco así Así Y lo mismo Esto Esto sí que tiene más sentido Que esté más para abajo Porque si yo pongo aquí Cintas Están a esta altura Este Sí tiene sentido Que esté Aquí abajo Bueno Tiene sentido Cuidado Porque ahora acabo de ver Otro problema Sí, sí Está sacando tickets He matado bichos Le he ido a sacar tickets He conseguido Siete, ocho más Y ha salido Algunas cosas Va a hacer pruebas Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Sí Puerta con un bujero Ahí Parezco un bujero Y lo ponemos Aquí Entonces Desde aquí Queda perfecto Dice que está fuera ya de Del diseñador Queda a la altura perfecta Pero desde dentro Pues como que no Desde dentro Eh ¿Dónde tengo? A ver Perfecto Perfecto Por defecto No Tengo que alargarlo Por lo menos Hasta ahí Para que consiga hacer Una curva Que le gusta Y ya me he comido Casi un trozaco De suelo técnico Cuando en verdad Debería empezar aquí Yo poder poner cosas Bueno Ya buscadme la solución Mi idea Como os decía Eh Esta cosa ¿Puedo subir? Sí Qué bonito ha quedado esto Si pudiera llenarlo de agua Esto estaría bien Y todo Pero bueno La idea no era esto Esto que sea bonito De una forma Cemento Plano Que no se ve En las junturas Sé que se puede hacer No sé cómo He estado probando Diferentes colores Por aquí Por aquí Pero Se puede hacer Pero no sé cómo No me sale Por alguna razón Eso es asfalto Hornos Que no me salía O lo que sea Y entonces poder Apilarlas O ir enganchándolas Por los lados Pero si fuera a empezar Lego Deberían encajar Creo que sí Pero después lo probamos Hacemos el plano Bueno podemos hacer El plano Ya Planos 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 Aquí Planito Se llama Lego X1 A ver Icono Pues Cualquier cosa Es lo mismo Guardar plano 264 Vale Plano guardado Y ahora aquí ¿Dónde está mi plano? ¿Dónde está mi planos? Ahí está aquí Vale Entonces Si nos vamos A un sitio que tengamos Porque las piezas Lego Estas son grandes Nos vamos aquí Y lo hacemos Gata Crocker Uy Todos los modos No solo están ahí Para hacer tu trabajo Es más fácil Compensan por Una evitable Error humana Fixit Entiende La humanidad Como nadie Y la humanidad Necesita Para ser eficientes Y productivos En todos los momentos Y si piensa en ti Recuérdalo Aquí Y entonces la idea es Esto en teoría Se puede No Se puede desmontar En modo plano Eso Mira modo plano Y lo desmonta todo Esto está guapo Por defecto Y modo plano La F Y desmonta todo el plano Y lo que os decía De intentar Esta va a ser una prueba Porque yo no lo he probado tampoco Como habéis visto Me ha dado el logro Por hacer el primer plano La idea era Poder Así Oh Que encaja Que encaja Mira que bonito Y otro Otro Ahora viene Cuando lo matan Plano Plans Ahora aquí Ahora Si No pero aquí Aquí Que caigas en un agujero Trampa Aquí Aquí no hace Esto pero bueno Vamos a probar Aquí no encaja Por supuesto Esta esquinita No va a encajar Ni por aso Entonces Mi idea Era esto Tú puedes hacer Como una flor Por decirlo De alguna forma Pero Cuando necesitas Encajar Otras piezas Diferentes No sé Como explicarme Voy a hacer Uno de estos Pero más pequeño La mitad de pequeño Que se pueda poner Aquí No aquí no Que se pueda poner Como para un túnel De alargar Imaginaros uno más pequeño Que solo ocupa Estos dos En total Y aquí ya está Reto Lo que sea Y ahí puedes poner Aquí el pequeño Es un túnel de servicio Y después otro hexágono De esto Pero bueno La idea es poder poner Estos hexágonos De diferentes colores Y diferentes Temáticas Y además Que los puedas Que los puedas A ver Yo quiero Me está doliendo El alma Ahora mismo Un segundo A ver Que no veo ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Aquí ¿No te muevas tanto? ¿Por qué te mueves tanto? Ah, te he visto Aquí A ver H Mover El desplazamiento Supera la distancia máxima Pero es que yo creo Que estás perfecto ahí Estás quieto A ver Sí Perfecto Encaje perfecto Entonces La idea es Que tú puedas Conectar Estos módulos Y que Se conecten Todos tengan La misma Las mismas Fiatures En el sentido de Entrada Salida de material Entrada Salida de material En el mismo sitio Que si yo conecto Aquí sale el material Pues aquí tiene la entrada Porque es Girando La salida está por un lado Y la entrada está por otro El de arriba Lo giras Exactamente al contrario Y tienes conectado Entrada y salida Me he explicado Y así O hacerlo por dentro Da igual Ascensores por ahí dentro Lo que sea Y o no Hay que bonito Eso puede ser una entrada Y aquí podría estar la salida Hay que buscar La combinación De poder hacer Módulos similares Si puede ser el mismo Todo el rato Y si no pues habrá Uno de Piso par Piso impar O algo así Y poder ir haciendo Crecer las factorías Esto es solo la base En verdad Se supone Que Como mola Como mola Esto es solo la base Aquí se supone Que ahora van las máquinas O sea serían Una altura de Si De a menos Dos Incluso tres paredes Ahí ahora iría El suelo El suelo Arriba Arriba Y entonces Ahí arriba O sea es el techo Más bien Lo puedes hacer como quieras Y esto habrá que se puede adornar Y se pueden hacer un montón de cosas Y ahí arriba Tendríamos que poder montar Nuestro segundo piso Porque todo esto será Un solo plano Entonces Ahí arriba Más fácil decirlo que hacerlo Pero bueno Que se pueda montar No sé cómo A lo mejor hay que hacerlo desde arriba Esto va a ser difícil Todo el mundo que enseña esto en YouTube Lo hace en creativo Y claro Lo hace perfecto Ahí encaja Pero encaja De una forma Extraña Porque debería estar Yo le doy a la H Debería estar Así Así pero allá En el otro lado Sí Supongo que sí Supongo que es así ¿No? A ver Aunque lo he puesto en el medio Eso no debería ser así Pero bueno Yo engancho una pared Aquí Ir arriba Quiero el Yepa Lo quiero todo ya Aquí Yo engancho una pared No lo quiero cargar No lo quiero cargar Esto lo quiero cargar Lo hacemos así Sí, están exactamente iguales Si yo lo hubiese colocado En vez de en el medio Lo hubiese colocado Como se supone Que haya aquí Dos paredes Aquí tendría que Ah, es que esta pared No, la he puesto bien ¿No? Sí Esta es aquí Y esta aquí Y la tercera Vale, sale girado Pero tendría que encajar Esa esquinita de aquí Con esta de aquí Porque lo he puesto Así como he querido Además está Currido hacia la derecha ¿Mal pensados? Bueno Esta es mi idea Poder hacer edificios Hexagonales Tubulares De lado Y hacia arriba Aquí imaginaros Esto es un Módulo de fundición Pues con cartelitos Lo que sea Iremos indicando Pues esto puede fundir 120 Y necesita que entre 120 de material Lo que sea ¿No? Y salen 120 Pues si yo necesito 240 Pues pongo dos Uno encima de otro ¡Pum! Ya está Tengo dos módulos De fundición de hierro Que quiero otro Pues el tercero ¿Vale? Y tiene una salida Por el módulo De abajo del todo Que puedes aplicarla Al siguiente módulo Pues aquí voy a poner El constructor de tornillos ¿Constructor de tornillos? Maravilloso Coges un módulo De estos De Exactamente lo mismo Que este Pero Que tendrá Constructores Antes lo he colocado Muy bien Pero ahora Me parece a mí Que Puso las puertas O algo Algo molesta Pero no sé Ah bueno Que me falta hormigón También Bueno Pones aquí Ya sea El módulo este De túnel Que os digo yo De un hexágono Más pequeño O directamente El grande A lo mejor Queda más bonito Poniendo Como hexágonos Pequeños Y poder dejar Espacios en blanco O con otros colores No lo sé O directamente Enganchar Todo lo de esto Pero va a quedar Una monstruosidad Hexagonal Enorme Es que ya no van a ser Hexágonos Y esto lo bonito Será poder verlo Desde arriba Cuando estemos Con el jetpack Pero bueno Supongo que Podríamos hacer Una especie de túnel De servicio Un hexágono pequeño Y al siguiente Enganchar el hexágono El grande Que tienen los constructores Y ahí te construye Y almacena Las vigas Que necesito Dos pisos Tres pisos Cuatro pisos Los que sean Desde arriba Se vería Una estructura De hexágonos De diferentes alturas En el suelo Idea loca No sé si es buena O no No sé cómo puede quedar O no Habría que hacer Un montón de diseños De paredes Y cosas así Y sobre todo De a ver cómo enganchar Una cosa con otra No lo sé Voy a seguir estudiándolo Pero Quiero hacer algo así A las malas Hago cubos Estilo minecraft Y un cubo Encima de otro Pero no Quiero intentar hacer El hexágono De tonión Del logotipo De tonión Es más Mira 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 A ver A ver Cómo sale Esto Mira Haces así Es que me quedas Sin hormigón De nada A ver Un momento Tú Dame hormigón Perfecto Que te quites Vale Ya tengo hormigón Y tú No plano No Así Barrerita Engancha Por favor Así Podemos poner otra Ah Las teclas 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 Podemos poner otra totalmente pegada No mucho la verdad Así Ahora que Ahora una así Va a quedar Horrible De horrible Vale Pero bueno Me hacéis la idea Esto lo haces con unas vigas bien puestas Y aquí tienes La super te Se engancha Pero bueno Así La super te de tonión Que veis De arriba Tienes el hexágono Blanco Y la te negra Hecha con vigas De verdad No con esto Con vallas Así que se me va la cabeza Bueno Tenéis Esto es un adelanto Un spoiler De lo que voy a estar intentando hacer Lo iré haciendo Medio dentro de vídeo Medio fuera Porque Igual que he aprendido A hacer las diagonales Estas con las vigas Hay que aprender a hacer Un montón de cosas más Que me interesan Me gustan Hay unos efectos muy guapos Que solo se ven a distancia La verdad Pero bueno Hay gente que hace Así No así no Exactamente No era eso Pero bueno Habéis entendido El principio Hace así De repente Quita este Quita Bueno si quito este Vale Te quito No, no te quito Porque tengo que hacer uno más Venga Uno más Ahora Los problemas del directo Quita este Quita este Quita este Y los borro Ahora Ah, es que este también sobraba Pero bueno Ahora En modo Por favor Haces así Y no Y así Y así Y así Y así Y así Y así no Y así tampoco Pero así Ya sabe Y ahora imaginaros Que esto Es de color Negro mismo Vale No quedamos Negros Pero bueno Más oscuro Es diferente De los demás Vaya rollo De color Rojo ¿Esto es rojo? No es rojo ¿Dónde está el rojo? No entiendo Esto de los colores A veces Tengo que estudiarme Esto de los colores Azul Tu madre Blanco Tu padre Bueno Haces así Imaginaros que tienes Un edificio De cinco o seis plantas Pues tienes estas cosas Decorando La parte de fuera Incluso Con los colores bien puestos Y si pones carteles Luminosos ahí dentro Por la noche Se ven como unas líneas luminosas Puedes poner Esto así Y Pintar Yo lo he visto Se puede Pero no sé cómo Esto de rojo Y el rojo Esto no es rojo Bueno No sé Con los colores Me está pasando algo extraño Pero bueno Que se pueden hacer muchas cosas Porque eso también Se puede hacer en diagonal Con otro truco Con las vigas esas En diagonal así Y se ve Hasta ahí Un montón de cosas Puedes hacer Diamantes De diferentes formas Con los cristales Y en diferentes capas Hay muchas técnicas Me gustaría ir practicándolas Y las vamos a ir aplicando El primer sitio Que vamos a aplicar Todas estas cositas Va a ser en la En el centro De energía de carbón Que construimos Hace un episodio Hace dos episodios Más bien Y vamos a empezar A adornarlo Aparte de Duplicarlo O triplicarlo Quiero poder hacer Factorías Y pruebas Sin preocuparme Por la energía Así que Hay curro Hay curro Sí Tenemos que hacer cosas Make edificios enormes Me duele la cabeza Vale Voy a seguir investigando Hay que darse otro paseíto A buscar Discos duros Sobre todo A lo mejor lo hago Fuera de vídeo Porque si voy a ir Por aquí arriba Pero que haya muchos Nodos puros Cerca No hace falta Que estén Encima Para traerlos Por camiones Y trenes Bueno Muchas ideas Y avanzaremos Y Mientras tanto Eso de ahí arriba Está construyendo Los Smart Platins Que es el primer Objetito De la fase 2 Del ascensor Y hay que hacer La factoría De acero Me gustaría Me gustaría Ya hacer la factoría De acero Con estas cosas O con un prototipo De estas cosas Pero De los hexágonos No sé yo Si llegaré Me estoy quedando sin voz Ya sabéis Lo que os voy a decir Suscribiros por favor Es gratis A mí me ayuda mucho Comentarme algo Me ha gustado Vaya paliza que me das Eres un pesado No paras de hablar Oh me gusta mucho Estos comentarios Lo que queráis Lo que queráis Aceptos negativos Y positivos Los negativos Me ayudan a crecer más Pero mientras sean de verdad No solo por decirlos No Aquí No hay carta libre De cagarse en el Tonion No no Podéis hablar conmigo Tanto cosas buenas Como cosas malas Pero hay que hablarlo No A gritos Por decirlo así Escribiendo Es un poco raro Lo sé Nos vemos gente Satisfactorear A gusto Que se que haya alguno Que está por aquí En la droga También como yo Muchas gracias Por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!